Me pregunto dónde está Lloyd. Me dijo que no se tardaría, pero... ¿Qué está haciendo una preciosa dama como usted, sola en esta tarde? ¿Me está hablando a mí? Así es. Mis ojos nunca se han encontrado con una mujer que sobrepasara su belleza. Me temo que debe estar equivocado. No me consideraría hermosa. Nunca estoy equivocado. Las rosas nada más pueden competir. ¿Un bolsillo secreto? ¿Siempre anda cargando rosas con él? Lo siento, no puedo aceptarlas. Mi esposo... ¿Prefieres tulipanes? No, yo estoy... ¿Señor? Por favor, nada más acepta estas rosas como un símbolo de mi apreciación. Harías al mejor espía del país muy feliz. ¿Espía? Sí, un mejor espía que tú ha... ¿Qué? ¿Señor? ¿Qué está...? ¿Está bien? ¿Está ahora amenazadora? ¿Está bien? ¡Oh, Lloyd! ¡Estás de vuelta! Buenas tardes. Soy su esposo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.